Las madres de hoy prefieren lucir sus regalos. Son madres modernas, actuales, por eso prefieren a Boutique Tendencias. En mayo, aprovecha la promo en prendas seleccionadas. Pagas una y de la segunda, cancelas solo el 50%. Pregunta por las marcas L.C. Espíritu, Colter y Moi. Lo que mamá merece está en Boutique Tendencias, calle 23, 2027. ¡Feliz Tendencias, mamá! Recibimos todas las tarjetas de débito y crédito.